Música Estamos aquí hablando de música, en esta es nuestra casa, porque ya esta es nuestra casa, en la casa de Marcela. Bienvenidos al Pateacústico. Gracias, gracias, un placer. Absurdimos el amor a la música y el amor a la naturaleza. Gracias, gracias por la invitación, un honor estar aquí. El Pateacústico. El Pateacústico. Cuéntame un poquito de sus planes futuros. No, bueno, estamos grabando el segundo disco. El segundo disco, ahora, el primer disco apenas está también saliendo, entonces está saliendo Colombia, Venezuela, México, toda Centroamérica y Panamá. Entonces esperamos que el segundo, que una rumba que vamos a tocar al final, también tenga la misma suerte del primero. Entonces, bueno, estamos trabajando en eso. Vamos para Venezuela ahora. La anécdota de esto, de esta canción, de este encuentro, es que queremos que Antonio utilizar la flauta dulce, que es la que generalmente, usted seguramente es un hijo, le dijo, comprame mamá para el colegio, y dice, ¿qué hago con esto en casa? Esto suena a zumpito, y cuando escuchen, en la boca y en el corazón de Antonio Manuel es un instrumento de totalidad. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora siempre me quedo pensando que cuando una canción tiene letra, a veces la letra es la que te transformas de cierta forma, ¿no? El cambio de la parte instrumental si te llega realmente quiere decir que está bien hecha, ¿no? No, por supuesto. Bueno, yo creo que nosotros somos seres sensibles y los sonidos nos afectan, sin duda. Hay sonidos que te llevan a la tristeza o a la alegría y yo creo que, si son bien ejecutados en el momento correcto, es una puñalada al corazón. Sabemos que la psicoterapia es muy importante en la vida de todos. Por ejemplo, yo cuando estoy en mi taller pintando, yo tengo música suave y ella está tranquila, relax, relajada, exactamente. Pero al final de la tarde ya vamos subiendo el volumen para la rumba y la salsa, entonces ya queda... Hyper. Hyper y sale a correr y hay que sacar la paseada y entonces, bueno. El Señor es mi pastor, nada me falta. 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 Las canciones de patas y pies nos llegan gracias a Compañía Alfaro La mayor variedad de instrumentos musicales